No, cucarachas, no van a cumplir su objetivo. Eso, las hijas de su madre... ¡Oh! ¡Me mató una maldita cucaracha! ¡Se los dijo de la...! ¡Sean bienvenidos una vez más a TurboFoston! Yo soy Chad, continuamos la historia de Crash Bandicoot en esta ocasión con el Dr. Profesor Cortex. Neo Cortex, muchachos, para ser más exactos. Este me marca como el gran escape, muchachos. ¡Oh, hijo de Dios! ¡Se me olvidaba que tenía que... ¡Ey! ¡Ey! ¡Alejese, perrío! ¡No, qué tonto! ¡Oh! ¡Vengo, bucate acá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me marca como el gran escape, muchachos! ¡Es como lo último de lo último! ¡Ay! 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 ¡No! ¡No se alcanzó a subir este cabrón! ¡Pinche patas cortas, demonios! ¡Es que sí está patas cortitas, muchachos! ¿Qué le vamos a hacer al pobre sujetín? ¡No! ¡Seas! ¡Me agarró ahí! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Espérense, espérense, espérense! Tenemos que pensar bien las cosas. Estamos muy, muy, este... Este... Alucinados porque creo que esto ya se viene el final, muchachos. No me crean mucho, pero ya estamos aquí en lo último. ¡Ay, bols, madre! ¡Ah! ¡Shitbols! ¡Ah! ¡Ven, ven aquí, cabrón! ¡Ven aquí! ¡Eso! ¡Oh! ¡Creo! ¡Creo que teníamos que hacer... Se vuelven a subir estas cosas, ¿no? Creo que sí, creo que sí, muchachos. ¡Eso! ¡No es que quiero rebotar! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Eso! ¡Uy! Ahí está, muchachos. ¡Ah! ¡Ja, la baraja! Esta va a estar complicada. Esta va a estar complicada. Voy a saltar un poquito más. ¡Ya! Es que aquí chocamos. ¡Oh! ¡No! O sea, si ya se había puesto esa madre. ¡Oh, mi Dios, demonios, muchachos! Empezamos con el pie izquierdo. Pero aquí estamos. Ya les... Como les comentaba, esto lo marcan como el gran escape, muchachos. El gran... No sé si el gran final. Supongo que sí, la verdad. Se vería muy feo si de repente me... ¡Uy, qué! ¡Ay, no seas cabrón, no seas cabrón, güey! ¡Es que tú estás...! ¡Ay, hijo de tú! ¡Uy! Muchachos, esto va a ser complicated. Esto va a ser complicado, pero apenas es el inicio del maldito nivel. Pero bueno, pues, ¿qué le voy a hacer yo, verdad? ¡Hop! ¡Eso! ¡Hop! ¡Echo! ¡Checking points! Entonces, recuerden que lo último que nos quedamos es que habíamos vencido a un sujeto. A unos sujetos. A esos del tiempo o algo así. Y entonces, lo que pasaba es que este carnalito se quedaba con cara de... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Entonces, lo que nos perdimos fue un diálogo que comentó la mascarita hace que parece viejita que detiene el tiempo. Dijo, ¡Ay, sí! Una vez que acabe todo esto, te llevaremos a donde quieras. Y ese güey... ¡Acaso escuché gratis! ¿Y a donde yo quiera? Y pues ya está, muchachos. Ahí estamos en este plan malévolo, supongo, ¿verdad? ¡Chíngale, chíngale! ¡Opa! ¡Hop! ¡Venga, corre, corre, corre! ¡Ay! 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 Sentí que me rebanaba lo poco que me queda de nylons, muchachos. Perdón, pero así era. Así es. Vertebra. ¡Hop! Vientos de un solo saltito. Entonces, este carnalito se quedó como con cara de... ¡Ajá, ajá, ajá, ajá! ¡Ya sé lo que quieres hacer, amigo! Así que, yo creo que aquí, más que ayudar al equipo, que espérate, aquí pasa una o dos veces, ¿eh? Eso. Después una, dos y tres. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah, perro! Ya vi por qué. Dos y tres. ¡Oh! ¡Eran cuatro! ¡Qué puerco del mal! Pasaban cuatro. No me fijé, no me fijé, la verdad. Uno. Este es uno. Uno tranquilibrips, ¿no? Que es uno. Uno, dos. ¿Qué vieron? ¡Ah, la madre! Tiene que estar poniendo atención a todo. Entonces, en lugar de ayudar al equipo, muchachos, básicamente estamos buscando nuestro propio beneficio, ¿no? Actuando conforme al mal. ¿Cómo no, chintolas? Nosotros somos malos, malditos. A ver, uno, dos, tres y cuatro. ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Uno! ¡Uno, dos y tres y cuatro! Ah, no, este es uno también. Ah, ok, ok, ok. ¡Opa! Ah, ¡ah! ¡Tengo que regresar! ¡Ah, qué cabrones! Porque allá atrás había uno. Aguado, aguado. No te emociones, güey. Empieza a saltar como pinche loco. Aquí es uno nada más. Andes, es... Vámonos, vámonos otro. ¡Vámonos otro acá! ¡Vámonos otro acá! ¡Ahí vámonos! ¡Vámonos una vez! ¡Woo! ¡Sin miedo al éxito, papi! Pero uno... ¡Venca, venca, venca! ¿Qué onda, muchachos? ¿Qué onda? ¿Qué andan haciendo? ¿Trabajando duro o durando en el trabajo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chistorete! ¡Ah, su madre! ¡Mira, está alta! ¡Está mal! ¡Guau! ¡Guau! Ahorita vamos a llegar, muchachos. No se preocupen. ¡No se preocupen! Tú explota, mi buen droncillo. Al principio me emocioné de verlos. Después me di cuenta que ustedes eran malos. Eran malos. ¡Oh, hijo de tu pucho! ¡Dos, tres, cuatro, cinco! ¡Oh! ¡Sin doji! ¡Qué maldita sea! ¡La suerte de mi vida! Pero no se preocupen, muchachos. ¡Ay, ay, ay! Tengo miedo, tengo miedo. Sí, a fuerza. Lo vi, vi esas porquerías. ¡No, no, 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 no! ¡Aquí entonces tengo que apurarme! Sí llego, güey, sí llego, güey. ¡Oh! ¡Yes, mafadaca! ¡No! Era para el otro lado. Estamos teniendo unos accidentes, muchachos, pero de esos impresionantes. Y este nivel viene siendo lo que les comentaba al menos. Y ya valió, ya valió, salté en un momento. No, ya bailó, Berta, bailó, Berta, las calmadas. Nos está yendo, pero del asco, del asco, muchachos. Aquí es aquí y no para arriba. Es chú. Es que son, son, este, cosas bien, ah, espérame, espérame. Eso. Te voy a necesitar a ti, muchacho. A ti, eso. Son cosas bien sencillas, muchachos. Bien sencillas. ¡No! ¡No! Me atoré, maldita cabezota que me cargo, chingao. Ya estoy perdiendo como 500 mil oportunidades. Eso no está good, eso no está good, muchachos. Cuatro, cinco, eso, por fin. Eso estuvo bien, estuvo buena, muchachos. Tengo un pequeño presentimiento de que esta es la efectiva. This is the one. Ahí está, ahí está. Ahí se me fue un poquito, pero es que me gustan las cosas difíciles, muchachos. ¿Se dan cuenta? Me gustan las cosas difíciles. En hard mode. Porque bien me pude ir por allá y... ¡Oh! ¡Yes! 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 ¡Chame la fucker! No sé si... Oh, era fuerza, era fuerza y se por ahí. Bien, bien, por mí está bien, muchachos. ¡No seas cabrón! Ahí está, hijo de su madre. Me hizo, me hizo este, pasarla feo, pasarla complicated. Eso. ¿Qué dijiste ya? Aquí me atrapó este güey, pues, nele el papel. Nele, my friend. Nele, my friend. Ahí está. A ver, este güey lo podemos usar aquí mucho, sin problemas. me gusta cuando salen bien las cosas. Ese presentimiento que teníamos, cómo se fue al inodoro de volada, muchachos. Dijimos, tengo un presentimiento que esta es la buena. ¿Y cuál, 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 cuál? Aquí debe de ser, porque si no, mis patitas cortas. Este güey tiene todo corto, muchachos. No es por andar ahí de, de juzgón. Pero, pues, no manches, muchacho. Eso. Ok. Ah, yo digo, sí, ya valió madre. ¡Chequere points! Les digo que ya a este punto los chequere points son como mis hermanos, muchachos. Esto se va a caer y cuidado con lo que cae alrededor. Hijos de su madre. Venga, estoy fichado, muchachos, por la Interpol. ¡Ay, hijo de su madre! Vámonos, vámonos. Ahí está, ahí está. ¡No! ¡Ay, güey! Aguando. ¡Ah! Esta es una técnica que aprendí en el Himalaya. Eso, me aventé nada más a lo güey, muchachos. ¡Ay! ¡Ay! ¿Vieron? ¿Vieron? Pasan bien cerquita esas chingaderas. A ver, pasa uno. Después allá. Pues venga. ¡Hop! Eso. Después acá. ¡Hop! ¡No! ¡No! ¡Qué pin! ¡Qué pin! ¡Ah! Ahora sí me vi muy hábil, literal, muchachos. Sí creo que usé mucho mi técnica del Himalaya, muchachos. No nada más mis técnicas las obtengo de ahí, sino mi sal también, chingad. Vámonos. Entonces, creo que me moví mucho más rápido de lo que debería, ¿eh? Vámonos aquí. Nos vamos tranquilo, tranqui-tronco. Ahora ya. Eso. Ahora sí nos movemos, chingado. Es que aquí fue el problema. ¡Oh! ¡Oh! Ahí está. Ahí está. ¡Muchachos! ¡Ya llegué! ¿Cómo están, demonios? ¿Ya comieron estos guayas? ¿Ni me invitaron? ¿Quién chingados dijo? Nos vemos en la punta de ese maldito edificio. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué te traes, maldito? ¿Qué te traes, neocórtex? ¡Ah, sí, 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 sí! ¿Cómo no lo viste antes? ¡Ah! Está hablando consigo mismo. ¡Oh! ¡Por Dios! ¡No! Deténganlo, wey. Paseo enfrente de todos ustedes, wey. Ya tenía todo planeado este cabrón. Cuidado, cuidado. Mira nada más qué cool. Son esos personajes, demonios. Ok. ¡Dale una paliza! ¡Oh! 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 ¡De volada! ¡Uy! 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 ¡Vete, vete, vete! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, no se acabe! No se acabe. Saben que esto me cuesta trabajo, chinga. ¡Oh! ¡Oh! Mira nada más estoy haciéndolo bien. ¡Estoy haciéndolo bien! ¡Ay! ¡No te... ¡No! ¡Por favor! ¡No pongan esas madres! ¡Se los digo, por favor! ¡Soy malo con esto! ¡Oh! ¡Ay! Se acerca, se acerca al final, creo. ¡No le di! ¡No le di! ¡No, chinga! ¿Por qué te pones nervioso en los últimos segundos? De volvieron cómo lo hice, muchachos. Ni me reconocí. Yo dije, ¿Quién chingas agarró mi control, eh? Mira nada más ya regresé yo. ¿Cómo están? Yo soy Chad. Bienvenidos a Turbo Boston. ¡Caramba! ¡Caramba! Ahí voy, muchachos. Otra vez. Les prometo que esta vez es que con el nervio empecé a jugar pero impresionantemente. ¡Ay! 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 ¡Y a una! ¡Ay! 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 ¡Una complicación horrible! Estoy pujando todo. Digo, estoy apretando todo, muchachos. La pujación viene gratis. ¡Ay! 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 ¡No! ¡No! ¡Allá arriba dos! ¡No! ¡No! No sé ni qué rayos pasó pero lo pasé. Eso es bueno. Ni sabía que era... ¡Ah! Esto era parte del final. ¡Ah! Perfecto. Perfecto. Eso fue un team. ¿Se dieron cuenta? Fue un equipo entre Cortex y Johnny Cage. ¡Vámonos! Atrapar a ese carnalito. ¡Aquí estamos! ¡Hemos llegado, perrina! ¿A poco no te diste cuenta? ¿No? ¿Ah? ¡Oh! ¿Qué vas a hacer? ¡Ajala, baraja! ¡Nacer! ¡Ah, no, no! Perdón, perdón. Entonces, ¿cuál? ¿Ah, sí? ¡Ah! ¡Qué mala onda! ¡Pobrecito! ¡Oh! ¡Hijo de su madre! Pero si la sabe usar a la perfección. ¿Ve? ¿Regresaremos en el tiempo? ¡Ah, no! ¡Nos mandó a la goma! ¡No! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Agárrate saboroso, mijo! O sea, todavía nos dio tiempo de abrir otro pedacito en el mapa. Yo pensé que ya habíamos acabado todo esto. Todavía tenemos que pasar por otros niveles, muchachos. Y yo juraba y perjuraba que en este momento acabamos el juego, muchachos. Pero, ¿eh? Todavía tenemos unos niveles por... por... este... pasar, muchachos. Por pasar. Mira nada más. ¡Hijo de su madre! ¿A qué hora le dio tiempo? Díganme. ¿A qué hora le dio tiempo de hacer este desmadre? Pero bueno, por lo que se ve, regresamos en el tiempo. ¡Vean! ¡1996! ¡Wow! O sea, en el primer juego de esta madre. Mira nada más. Y yo me lo quería saltar. ¿Cuál? Vamos a jugarlo. ¿Cómo no? ¡Bum! Al parecer, muchachos, regresamos a los orígenes. Les digo. A ver. No sea tan en directa. Hoy. Deben de haberlo puesto así como más feito como el de antes, ¿no? Porque al fin y al cabo ese era el de antes. ¿No reconoces tu propio rostro? Vengo del futuro. Entonces, adviértele. Oh, entonces esa es la problemática desde siempre. ¡Trae a los guardias! Ese es un incógnito, muchachos. Ahí es una paradoja ahí en el tiempo. ¿Te harías caso a ti mismo en el futuro? Eso estaría complicado. Entonces, muchachos, no sé si esto es parte del primer juego. La verdad no tengo ni la más mínima idea. Yo voy a decir que sí. La verdad, ¿no? Ay, cabrón. ¿Eso qué es? ¡A la madre! ¡Pinche cucarachón, loco! Ok, vamos. ¡Qué pa... Cada vez es más complicado, muchachos. ¡Qué pide a morir de volada! ¡Demonios, Gump! ¡Quírate, cucarachón, loco! ¡Chingao! ¡Ah, diablos, muchachos! ¿Ustedes pensaban que me iba a ir tan pinche horrible en el primer crash que tengo aquí? ¿No, verdad? Se veía bien, se veía bastante tranquilo. Ahí está, vamos a la goma. A ver, cucarachones, ¿por qué están tan pinches locos? Son grillos, cucarachos, que chingas son ustedes, ¿eh? Lo único que sé es que son my enemies. ¡Sáquense al demonio, por favor! ¡Aléjense de mí! Soy un muchacho limpio. No necesito de sus porquerías. ¿Aguado? Les digo que no sé si esto es parte del juego original, pero ahí dice que regresamos a 1900 Tigre 6, donde todo... ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Ajale! ¡Ay, hijos de su pinche rata, bueno! ¡Ay, nos vemos! ¡Ay, cuídense mucho, eh! ¡Con permiso! ¡Hijos de su...! ¡Oh, ay, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ya le iba a calabaciar! ¡Oh, vinieron las, las, este... las mascarillas aquí a hacer paro, muchachos! ¿Vieron? ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, oh! ¡Hup! ¡Hup! ¡No! ¡No seas imbécil! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Es que no se vale! ¡No se vale! ¡Me están tratando mal estos niveles, muchachos! ¿Para qué les... A ver, ¿qué puedo decir tú al demonio? ¡Con permiso! ¡Eso! ¡Oh! Ese fue el precio de la curiosidad, muchachos! ¿Vieron qué? Dije, a ver, si lo puedo matar y si pude, mira. Pero, me salpicó toda esa cochinada, muchachos. Toda esa porquería. ¡Vámonos! Vénganos tú, reino. Ya, les digo que parecía que estábamos ya al final, muchachos, y aquí estábamos tirando mole como siempre. ¡No seas capre! ¡Dice lo que me pediste! ¡Ahí está! ¡Ah, su madre, muchachos! ¡Qué juego tan... No se ponen de acuerdo! ¿Saben? Ese es el problema de este juego. Así como, ¿me pegas o no me pegas? ¿Me haces daño o no? ¡Ven, ven! ¿Qué? Justo, muchachos, estaba explicando de qué complicado es este maldito juego, muchachos. ¡Y me muero! ¡Me sigo muriendo! ¡Ya vi, ya vi, ya vi por dónde era! ¡No me regañen, demonios, ya me regañen! ¡Ya vi, ya vi, demonios! Es que también, demonios, recuerden que soy un inexperto en estas cosas. No es excusa. Suena excusa, pero no la es, muchachos, se los puedo asegurar. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, no seas, cabrón! ¡Ay! ¡Me acordé de esta madre! ¡Ay, bendito el señor! ¡Bendito sea el señor! ¡Vámonos! Aquí tenemos que manejar con bien toda esta pincha madre. ¡No, oh! ¡Ah, mira! ¡Qué bueno! ¡Me la encontré de pura calabaza! ¡De pura calabaza! ¡No me mates! ¡No me mates eso! Aquí tenemos que irnos. ¡Uh! ¿Vieron? ¡De pura calabazation encontré eso, muchachos! ¡Sí! ¡Ah, pensé, pensé! ¡Pincha chingadera! ¡Espérense tantito! ¡Están bien locas, eh! ¡No quiero que me mate una de... ¡No! ¡No! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah! ¡Sáquese al demonio! No quiero que me mate una cucaracha, muchachos. Es que pinche feo se dio. ¡Uy! ¡Pérense, pérense, pérense! Es que de repente se les mete la energía por salvo. Hace la parte, muchachos. ¡Oh! ¿Puedo saltar sobre ustedes? Ojalá que sí. ¡No! ¡Se han ca... ¡Mañosos! ¡Mañosos que son ustedes! ¡Hijos de su madre! ¡Ay, ay, ay! ¡Sáquese! ¡Usted también sáquese! Y usted también. ¡Cómo chingados no! Check it, check it, ay, ay, ustedes se ven muy peligrosas, sí, a Wilford, a Wilford, mira, qué curiosas se ven, pero sí están bien pinches peligrosas, sí, ay, ay, ahí viene, aguado, aguadation, táquese, oh, oh, necesitaban poner esa madre, a ver, espérate, espérate, ahí voy, oh, shit, vale, es que viene por temporizador, venga, sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí llego, sí llego, sí llego, sí llego, yes, 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 creo que sí era así, si no voy a decir que se me fue alguna, a la madre voy al ladito de estas chingaderas, aguado, 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 con Superman, con Superman, ya vamos, vamos muchachos, está costando un trabajal, yo, no, no sé, una vez que vi el desmadre del, del Neo Cortex, yo pensé que esto se acababa aquí muchachos, pero ya vimos que no, ¿verdad? No seas cabro si apenas me acerqué, ni siquiera, ni siquiera, muchachos, eso fue mala fe nada más, mira, ahí está, ay, hijo de la chistosa, les digo que de repente el juego, el juego viene, tiene muchos problemas de personalidad, muchachos, la verdad, ¿para qué les miento? Mira, aquí está lleno de pinches cajitas, cómo son cabrones, para el ojo inexperto como el mío, ya me hubiera lanzado al demonio, de hecho, hay muchas de las cosas que se me han ido por andar mandando todo al demonio, muchachos, ¿no? Yo creo que sí, vámonos, vámonos, ah, ¿vieron cómo es eso? ¿Quién sabe? Pero lo ando haciendo, pero de una manera impresionantemente horrible, muchachos, ya, ya, ya llegaré hasta allá, muchachos, lo haré perfecto, ahí voy, ahí voy. ¿Y saben qué es lo más gracioso, muchachos? Que este modo de juego te permite repetir y repetir los niveles, muchachos, cuantas veces pinches quieras, obviamente, lo único que te cobran es el hecho de, pues, no obtener muchos, este, ¿cómo se llama? ¡Ah, vengo bien poderoso! Eso significa que obtuve muchos... ¡Tú quédate acá! ¿No? ¡Yes! Puedo recibir cualquier daño, muchachos, soy invencible, soy un dios, tú quédate acá. A fuerza, vámonos, vámonos. ¿De qué me están hablando? Soy un... ¡Ay! ¡Ay! ¡Que en qué momento me abandonaste, hijo de tu madre! ¡Hijo de su madre! Andaba intentando lo más complicado de la vida. Bueno, no, lo más complicado, andaba más bien de jocoso, muchachos. ¡Uy! ¡Vámonos de este lado, vámonos de este lado! ¡Ay, güey! ¡Vámonos! Más bien andaba de jocoso, muchachos, cuando de repente me quitaron mi poder, mi power. ¿De qué voy a vivir si yo vivo de mi público, muchachos? ¡Vámonos! ¡Las cucarachitas aquí están volviéndose locas, eh! Vamos a darles un chingadazo, bien, entonces con chanfle, eh! ¡Con efecto brasileiro, muchachos! ¡Taterra, tita! ¡Eso! ¡Puncha ese, carnal! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá! ¡Analizando! ¡Venga, hecho! Ahora vamos directamente por acá. Eso, y tú te quitas, y a ti te pego. Y tú te vas al demonio. Y tú, tambor. Y tú, ¡ay, vete! ¡Pinche cucaracha! Les dije que no, no tengo pensado que una cucaracha me mate el día de hoy, muchachos. Así es que... ¡No, no te lo dije, cabrón! ¡No me vas a matar! ¡Ninguna pinche cucaracha me va a matar el día de hoy, chingadazo! ¡Vámonos! ¿Quién? ¿A quién? ¿De quién hablan? ¿O qué chingados? ¡Es que no sé cuál de los córtex es! ¡Oh, mi Dios! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Venga! ¡Oh! ¡Ay, no seas cabrón! ¡Tenía Bucky de acá! ¡Ching! Todos los muchachos. Es que ya se está poniendo muy complicado. Entonces ya se nota que es lo último. Venga, entonces vamos por acá. ¡Corremos! ¡Hop! Bucky de acá. Güey, pero llega, cabrón. ¿Qué? ¡Ah! ¡Cuántos intentos tengo que hacer, muchachos! ¡Demonios! ¡Oh! Eso. Ahora. Vamos acá, de una vez. ¡Uy, que te acaba! ¡Oh! ¡Oh! Eso. ¡Demonios! Nada más es que me concentre y me encabrone, muchachos. Es que una vez que me enojo... ¡Uy! Ni quien me pare, demonios. Ni Dios Padre, demonios. Ahí les va. Ahí les va la Powers. Nada más que tengo que tirar a esta madre. Eso. Ahí está. Ahora tú, muchachos, vete, por favor. Muchas gracias. Te lo agradezco. Y ya te voy a decir. Venga. ¿Esto qué es? ¡Ay, ay, 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 ay! Eso es por andar de blasfemo, muchachos. Muchachos, no pongas... Tu escudo sigue bien arriba, ¿eh? No hay problema. Ah, bien. Entonces... ¿A quién es esta? ¿A quién es la que tiene el tiempo? ¿No la tenían secuestrada? Oh, por Dios. Tengo que hacer... Vamos, vamos a hacer el reto, muchachos. Ya saben que tenemos que cumplirlo antes de irnos de este nivel. A ver si no está muy perro. A ver, vamos a ver. ¡Upa! 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 Ok. Una. Dos. Y... ¡Hop! ¡Eso! ¿Vieron esa pinche habilidad? ¡Opa! 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 Venga, tenemos que hacerlo. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Qué idiota! ¡Tení que ir para allá! ¡Eee! ¡Shit bolsé! ¡Ah! ¡Ah! Lo puedo... Tuve que concentrarme al mil por ciento, muchachos, para hacer esa onda. Y es uno, les puedo decir, es uno de los más sencillos que he visto hasta el momento. Aquí... Ah, ok, ok. O sea, voy. Me clavo valiendo Miser. ¡Oh! ¡Ya vi para dónde era! ¡Oh! 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 ¿Vieron ese power, muchachos? ¡Demonios! Usé todo mi intelecto ahí. Lo hice bien. Lo hicimos bien, muchachos. Lo hicimos very good. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso! 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 Aquí pausamos. Y ahora para allá. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Lo hicimos bien. Quiero que vayan despacito. Otra vez, otra vez. ¡Oh! ¡Eso! ¡Demonios! Esta habilidad me gusta, muchachos. Me gusta demasiado. ¡Ey! ¿Dónde van, muchachitos? ¿Dónde me llevan? ¿Dónde me llevan? ¡Si soy el amo y maestro del tiempo! Mira esas ma... Ya, ya ni sé ni pa' qué chingar, muchachos. Ahí va. Una, dos y tres. Venga, donde dice Neo Cortex, ahí me quedé. Eso. ¡No, cucarachas! ¡No van a cumplir su objetivo! Eso. Los hijos de su madre. ¡Oh! ¡Me mató una maldita cucaracha! ¡Se los dijo! ¡Maldito el día que se inventaron las cucarachas, muchachos! ¡Demonios! ¡Aquí chingadera! ¡No! 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 ¡Oh! ¡La madre! ¡Oh! ¡Ya se va a acabar! ¡Oh! ¡Y si me madreó, creo! ¡No lo sé! ¡No lo sé, muchachos! ¡Ahí está! Hemos pasado el primero, nada más, del... ¡El primer nivel del último mundo! Muchachos, donde este carnalito del Neo Cortex se volvió loco. ¡Avancemos! A ver qué nos depara y despedimos el capítulo. Esta serie ha estado muy accidentada, muchachos. Demasiado, diría yo. ¡Estamos! ¡Mira! ¡Mira ahí! ¡Obtuvimos al menos cuatro diamantes! ¡Eso es bueno! ¡Eso es bueno! Entonces, estamos ahí y aún así que estamos en el juego moderno, que significa que tenemos vidas ilimitadas y continúes y toda esa madre, porque en el juego original tenías vidas y para atrás, venga. ¡Vámonos! Aquí no estamos, tenemos, yo creo que ha sido de las series donde más hemos muerto. Esto va a establecer un récord, muchachos. Pero continuaremos en un próximo episodio donde terminaremos seguramente este juego, muchachos. Y si no, que se vayan al demonio. Así que, muchachos, si llegaron hasta este punto, consideren suscribirse y darle un gran like a este video. Si algo, lo más mínimo, les gustó, yo los veré mañana con otro videíto. Y en unos días continuamos la historia, más bien terminamos la historia de Crash Bandicoot. It's about time. Demonios, muchachos, muchas gracias por ver este video, por quedarse hasta el final y muchas gracias por apoyar a este canalito. Nos veremos mañanita. Yo soy Chad, cuídense mucho. Bye.